electoral. Pero ahora tenemos que dar por cerrado un tema que nos tuvo pero muy vilo todos estos días. ¿Será por cerrado? ¿Cuál? Bueno, no sé, el WandaGate ha tenido nuevos capítulos y tenemos una autoridad en esta materia que además es profesora de historia guionista Romy Scalora, la Romy en Twitter. ¿Cómo va Romy? Bien, preocupada por este tema que realmente paraliza al país. Me gusta que también le den espacio a este tema porque es lo que está paralizando al país. Bueno, ahora nos agotamos un poco, ¿no? Yo estoy un poco... Siento que me están tomando un poco el pelo. Eso también me enoja un poco porque ya hay como tres vueltas, tres separaciones, la nota de Susana que nunca se sabe cuándo va a salir. Susana está en Miami, ahora va a viajar a París, ellos están en Dubái. ¿Quién le va a avisar a Susana dónde tiene que ir? ¿Dónde se van a encontrar? No hay información, no se sabe nada. Ah, ¿van a romper el silencio con Susana, la pareja? Y claro, van a romper. Lo que pasa es que también sería bueno que expliquen si están juntos si no están juntos, porque ayer subieron una foto, un video, Mauro dándole un beso a Wanda, antes de ayer se estaban divorciando. Entonces, que alguien le explique también a Susana qué tiene que preguntar. ¿Qué hacen en Dubái? No se sabe. Bueno, pregunta. No se sabe. ¿Pero ella no tenía el anillo en Dubái de vuelta? Ella está sin anillo, pero besuqueándose con Mauro. Ah, ok. Perfecto. Entonces, por eso no se entiende. También el otro problema que tenemos es que Zaira también está separada ahora. Están arrastrando gente de loco. Todas las hermanas están así. Pero no miedo, Zaira no hizo nada. Fue campana nada más. Fue campana nada más. Se paró al papá de los guantes. Lo acompañó hasta la puerta del hotel. Pero si la hermana no perdona que haya estado con la China Suárez, la otra no le va a perdonar que haya hecho campana nada más. Para mí están tirando ahí. Pero ni siquiera hizo de campana. Pobre flaco. Dijo, bueno, yo no puedo volver. Es pobre. No puedo volver porque me filman y no hace de campana. Lo que sí está confirmado es que él estuvo dos, tres horas en la puerta del hotel adentro del auto. Se habrá llevado un mate. Estaba con la China. Jacob. El cuñado, la verdad, es Jacob. Yo le digo Jacobson porque Jacob no se entiende. Para que entienda la señora en casa. ¿Es argentino? Jacob es argentino. Y se llama... Y usa boina también. Jacob for Pleasant. ¿Y por qué tiene ese nombre? Bueno. Ah, ok. Porque es gente rica, María. La gente rica se llama así. Y después, yo lo que tengo en la teoría es que acá hay una cofradía de gauchos. Porque Jacob tiene el tema de la boina, se viste como gaucho. Y es un tema que... Mauro antes no se vestía así. Es verdad. Es verdad. Desde que Zaira empezó a salir con Jacobson, que está vestido de gaucho. Es como el dúo Coplanacu suelto en Europa dándole rienda suelta a la infidelidad. ¿Y la China qué vendría a ser? La 125, la resolución 125, una cosa así. Es la 125, no sabemos cómo va a terminar. Puede terminar como Cobos. No, pero fíjate, ¿no? Los gauchos y la China, ¿no? ¿Hay algo ahí? El gaucho y la China. Es Crisole. Qué cosa, qué dato. Bueno, pero me tratando de Mauro, que no está convocado por la escaloneta, tiene fecha libre. Porque no puede... Tiene fecha libre. Y ojo, porque Mauro puede llegar a pasar Atlético Madrid del Cholo Simeone. ¿Por qué? Ya se habla de esa posibilidad. Con lo cual no sé... Atención con esto. Ya no sé ni dónde va Wanda, ni capaz que se afingan en Madrid. Ella es la manager igual. Ella es la manager. Ayer se circuló que Mauro igualmente le dejó todo a Wanda. Ah. Así que también digamos que está haciendo más negocios de pararse. Claro. O quedarse casados con él con culpa. Bueno, es que yo en realidad voy por la línea de la venganza. O sea, para mí Wanda lo que necesita es venganza. Ok. Porque también nos va a dar un material importante porque la verdad que también ustedes están preocupados de lo que va a pasar el lunes, yo también. Entonces la verdad que si Wanda tira una bomba de humo y nos divierte un poco, mejor. Pero perdón, ¿es importante que no se haya consumado el hecho? O ya el hecho de haber entrado a una habitación. A mí menos jamás que no se haya consumado. Porque la verdad que todo este espamento para después ir al hotel y no hacer nada y terminar hablando de qué. ¿De qué hablas tanto tres horas con la China Suárez? Pero tenía fiebre el hombre. Igual estuvo tres horas. Hay dos teorías. Una es que no tuvo fiebre y la otra es para después de las 10 de la noche. Que no pudo como entrar a la selección. No pudo entrar a la selección. Ah. No clasificó. Ah, la situación lo cohibió. No clasificó. La verdad que tampoco tengo fuente directa. No, no, no. Ah, vos decís que fue porque, claro, quedó cohibido. Quedó cohibido porque Mauro tenía un fanatismo con la China Suárez desde la época de Casi Ángeles. Ah, era el típico pibe que tenía el póster en el cuarto. Se lo debo porque no, ¿no? Entonces de golpe se la encuentra y, claro, es mucha presión. Claro, se iba a concretarla con el cuñado esperando abajo. Con el cuñado esperando abajo. La fantasía. Que le mandaba mensaje, dale, boludo, dale. Porque también estás en París, te hacen esperar en la puerta del hotel tres horas, después bajan, te dicen, no hice nada, la verdad te van a ganar de matarlo. No, le he de haber dicho otra cosa, Mauro. Cuando bajó, el cuñado dijo, no. Lo mandá de vuelta, le decís, mirá, yo me voy a comer una cagada de pedo por esto, te vas para arriba. Claro. Mauro, de haber dicho. O sea, también Jacobson no la pasó bien y ahora te está comiendo un problema. Terrible, Jacobson. Pobre Jacobson. Ah, no sabía la teoría. No sabía la teoría de Mauro cohibido. Sí, sí, hay dos teorías. Esa es la culpa a la gripe, en todo caso. Al parecer, Mauro circuló el tema de la fiebre, que a mí me encantó porque nadie pensó en COVID. No, pero no. No importa, si comentas que hace contagio. No, pero perdón, ¿puedes llegar a pasar desde el punto de vista médico que una fiebre te genere una... Después empezó a venir para abajo. ¿Puedes llegar a pasar eso? Que la fiebre te desinfle. No, no hay... Llama al Dr. Sim, que te ves ahí. No está vinculado estrictamente a eso. No, no, no. Bueno, la Romy... Romy Calora, la Romy en redes sociales, ella se ocupa de este tipo de cosas de enorme relevancia. Así que gracias, Romy, por... No, a ustedes. Muchas gracias por ocuparse. En la víspera de las elecciones no necesitábamos. Gracias por ocuparse de este tema que realmente está paralizando el problema. Ocho y media de la mañana. Ed Sheeran. One, two, three. Bad Habits. nothing. Usually avoid ambasoras con ojos PHP every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.